En el Estado de México, con lo que tiene a su alcance, este pequeñito busca a su mejor amiga de cuatro patas. José Manuel, un niño de 11 años de Toluca, no tiene fotografías de su perrita salchicha llamada estrella que se perdió hace unos días en la delegación San Felipe Tlalmín y Lolpan. Así que no lo pensó dos veces y aprovechando que le gusta dibujar, usó su creatividad para realizar a mano 15 carteles con el dibujo del animalito. No, no tenía fotos y mi hermana me dijo que la dibujara. Sé dibujar, pero nada más vi una imagen en internet y así me inspiré a hacerlo. Estrella, que debe su nombre a que tiene cinco dedos en todas sus patas, el mismo número de picos que tiene dicha figura, lleva ya más de 14 días fuera de casa. La última vez que la vieron fue cuando todos salieron de su vivienda para ir a pasear a Tupotzotlán. Fuimos todos, excepto mi hermana Jessica, y luego me dijo mi hermana Jessica que todavía cuando había salido de la casa todavía estaba. Y entonces ya no supe qué pasó. Aunque han pasado muchos días desde que la peludita no está en casa, José Miguel no pierde las esperanzas de que aparezca o que la gente vea sus carteles distribuidos en comercios de la delegación y llamen al teléfono que tiene para que vuelvan a reunirse. Que si alguien la tiene que me la devuelva, de hecho hay recompensa. Y también que a sus familiares le digan esto, si no lo están viendo en la tele, por favor. Toda la familia de Estrella la extraña, y han pedido que la regresen si alguien la tiene, pues además sus amigos gatos también la buscan. Para ellos, la mejor recompensa será reunir nuevamente a Estrella y José Miguel. Para Imagen, Dalila Ramírez. ¿Qué tal? Esta historia conmovió a un usuario de Facebook, quien creó un dije de la perrita Estrella. Nacho Vargas hizo una pieza de plata idéntica al dibujo de este niño. Pues y cómo no, qué belleza. El joyero asegura que pronto se reunirá con el pequeño y su familia para entregarle este regalo. Espera que José Manuel encuentre pronto a su mascota querida y desea por lo pronto en lo que la encuentra obsequiarle este recuerdo de Estrella. Y que le traiga además buena suerte en su búsqueda.